¡Qué obole, bichis confit! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, les traigo una super noticia que por lo menos para mi es una super mala noticia pero pues bueno, ya hablamos de ese tema ya hablé con los confitones en un directo sobre ese tema y pues bueno, exactamente señores pues bueno, para los que no sabían todavía resulta que pues bueno, por ahí mi querido Chencho que por cierto le mando un super saludote y un fuerte abrazo y visiten su malga derecha para mi querido Chencho pues bueno chicos, resulta que muchos me habían comentado o bueno, más bien Chencho había estaba preguntando que si ya habían quitado lo que era la tienda para pobres porque pues bueno, recordemos que el fin de semana pasado pusieron lo que es algunas skins ya sea bien con reputación las cuales pues bueno, estuvieron todo durante el fin de semana y luego de la nada las quitaron o desaparecieron pero ojo chicos, esto no quiere decir que pues bueno, de alguna manera ya no existen ya no pueden comprarlos, que si lo van a volver a poner que si ya no lo van a volver a poner ojo chicos, que pues bueno en este momento señores les voy a estar poniendo ya sea bien lo que es un videito en el cual todavía puedes comprar ya sea bien lo que son las skins con reputación que ya saben que a mi en lo personal saben que me molesta muchísimo porque al final son skins que yo junté dinero para podérmelas comprar dinero real señores y que al final la gente de Jaires Studios terminaron poniendo pues bueno, de alguna manera terminaron poniendo terminaron poniéndolas gratis entonces la verdad siento que de esa manera no está chido obviamente a mi no me pareció la idea pero bueno, ese es un tema que ya vamos a dejar ya lo vamos a dejar atrás porque ya platicamos de eso y todo así de que pues bueno chicos de hecho están viendo un gameplay de fondo bueno, van a ver un gameplay de fondo que estuvo muy bueno en el modo asalto muy divertido pero bueno, en ese momento chicos pues bueno, todavía se pueden ir a la pestaña de personalizar en este caso de cualquier row o de cualquier personaje y pues bueno, se van a ir a la pestaña de personalizar selecciona lo que es poder personalizar lo que es el personaje y todavía les va a aparecer lo que son algunas tiendas algunas tiendas algunas cosas que están todavía disponibles dentro de lo que es la tienda aunque no aparezcan en la tienda ¿a qué me refiero con esto? bueno, ustedes ya se darán cuenta que hay skins hay accesorios o bueno, no accesorios sino hay skins tanto para personajes como para lo que son armas y lo que son trajes aéreos entre otras muchas cosas más que pues bueno que aunque ya no estén en la tienda la siguen poniendo ya sea bien dentro de lo que es la personalización de lo que es el personaje obviamente si te metes al arma vas a ver ahí lo que son las skins que todavía puedes comprar obviamente no son skins que digamos que de alguna manera están variando constantemente digo, para que no se vayan a hacer ilusiones con que pues bueno, todos los días van a estar variando o por lo menos yo desde que verifique ese pedazo de la personalización en las armas hay skins que todavía siguen ahí constantemente no las han modificado entonces pues bueno de alguna manera lo más importante es que todavía pueden comprar skins desde la pestaña de personalización en cuestión de pues bueno obviamente reputación vaya no no la han quitado todavía nada más la quitaron de la tienda porque pues bueno iban a actualizar iban a meter cosas nuevas entre comillas cosas nuevas y pues bueno obviamente esas las pasaron directamente a lo que es la pestaña de personalización del personaje del arma del traje aéreo de las armas cuerpo a cuerpo etcétera que las puedes comprar hay unas que todavía están con reputación y hay otras que todavía pues bueno obviamente están con dinero real así de que esas no las puedes comprar con reputación entonces pues bueno chicos esa es toda la información que les traigo el día de hoy en este videito y los dejo con la partidita que la verdad estuvo súper buenarda estuvo muy muy chida y espero que la disfruten y me apoyen con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito directito que mis directitos en mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima y lo peor de todo es que si sacó la habilidad cracks y lo peor de todo es que si sacó la habilidad y me la quitaron me recargo en la maldita fucking pared cracks que se chutó a los dos con el hacha cracks vieron eso excelente chicos pues venga vamos segunda rondita señores segunda rondita vale vamos a ver que onda con mis compis porque la neta mis compis eran así como que de repente no se ponían las pilas y ese pedo y luego como que al final ya me terminaron bueno no me terminaron ayudando pero como que se terminaron poniendo las pilas y todo el rollo lo cual eso estuvo súper genial ok ok ya bajaron al otro o sea como me voy a dar toda la vuelta what the fuck no más ok 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 mira una granadation naa güey o sea abrí ocupé mi escudo para nada cracks na hambre güey vale 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 what the fuck vale 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 creo que quiero yo creer que ahí me cubre mi compi vale ok a ver mi hacha donde quedó mi hacha aquí vale reclamar hacha rojadiza no pues no güey ok 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 a donde chavo a donde vale ah vale que está del otro lado güey ok what the fuck nada más salir volando crack creo que si me escuchó la lancer eh si 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 güey la lancer me escuchó voy a esperar a que se recargue mi escudo para poder ir por ella que dices que dices no güey ahora ahora resulta que si porque soy mexicano soy vulnerable a las granadas güey aunque tenga mi escudo güey claro güey porque soy mexicano ¿no? claro señores por la simple sencilla razón de que como soy mexicano claro como soy mexicano yo si soy vulnerable a las granadas vale 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 venga 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 señores aunque seamos mexicanos podemos podemos ser orale perro así chavo así la lancer güey la lancer se fue para el otro lado ok 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 no no me vio que no me vio no no me había visto men Vale, vale Y ya se les fue uno Típico, güey Típico, güey Oye, tú Oye, toma Mira, 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 mira Maldita sea, güey Me estaba esperando la Dahlia Es que no sé quién arrojó la pinche incendiaria, crack Ha de haber sido el idiota del Dallas, güey Maldición, men Ah, güey Y el que estaba aquí Aquí está, míralo Sáquete Vale, vale A ver, vamos por acá de este lado, señores ¡Uy! ¡No, güey! ¿Es en serio? ¡Vean, vean, vean! ¡Vean dónde pegó la granada! ¡Y yo dónde salté, güey! ¡No, güey! ¡No, man, güey! ¡No, chicos! ¡Qué falso, cracks! ¡En serio, güey! Ah, sí, claro Pero como yo soy mexicano, güey Como yo soy mexicano, güey Yo sí me tengo que joder, güey ¡Claro! No, 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 no profesor ¡No, no! Al differences Gracias por ver el video.